Y te referiste a un pronunciamiento, creo que de hace dos o tres días. Una compañera me preguntó cómo veía, palabras más, palabras menos, que madres buscadoras de desaparecidos planteaban que se enviar un mensaje de tregua a la delincuencia para que cesara la violencia. Lo que dije es que yo estaba a favor de cualquier medida que nos permitiera vivir en paz. La pregunta siempre me pareció tendenciosa, pero no podía yo decir, fíjense, que no queremos ningún acuerdo con la delincuencia, como decían los otros presidentes. Yo también, pues ni modo de decir, no tenemos acuerdo ni queremos tenerlos con quien, por su propia voluntad, decida actuar de manera responsable y humana. Al día siguiente, en el periódico Universal, miren, en el Universal, y si leen la nota van a encontrar, dice, como ya no pueden, ya se rindieron, y ahora buscan desesperadamente, para acá. Son unos canallas. Pero de aquí surge la pregunta, con jiribilla. Ahora sí que hablan en términos de béisbol. Era una pelota enjabonada, una moña. Entonces, esa es mi respuesta. O sea, claro que nosotros ayudamos en todo lo que tiene que ver con la paz, pero la responsabilidad de garantizar la paz, la tranquilidad, es del Estado mexicano. Y no podemos renunciar a eso. El error, entre otros que cometieron en la pasada administración, fue permitir la creación de grupos de autodefensas. Entonces, aclaro eso y vamos a seguir apoyando a las madres que están buscando a sus hijos, a los familiares que están buscando, a personas desaparecidas. Pero es nuestra responsabilidad. Y no hay en Puerta ningún otro plan.